Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Zone Report de nuevo atendiendo a un caído de guerra en el cual pues lo tenemos aquí y hablamos en este caso del Fluke, multímetro Fluke 87 a secas, o sea es el equipo, digamos la primer serie de multímetros industriales con prestaciones avanzadas y en este caso pues vamos ahora a atender este equipo pues de la falla de que no visualiza lo que vendría siendo el pequeño panel LCD y bueno en este caso pues ya lo desarmé, pues para desarmarlo nada más son tres tornillos a lo último vamos a quitar un cuarto tornillo color oro que sería el de la carcasa que lleva el buser que se va por la parte de atrás de la tarjeta en esta parte y pues ya es una cuestión de medio minuto para desarmarlo un minuto, o sea es algo bastante sencillo, fácil y al último pues la pantalla va adherida a lo que viene siendo los pads de contacto el cual se van a ver en esta parte y lo que estoy haciendo pues es con alcohol vertirle un poco pues a los contactos las gotas por aquí y con un q-tip lo que he estado haciendo es limpiándole perfectamente todo esta estos contactos para limpiarlos y miren que si ha salido bastante cochino lo que es nuestro q-tip y en general lo que pienso hacer también como una segunda opción en caso que esta no funcione entonces voy a tener que darle con un poquito de brazo de este pulimento brazo un poquito con uno uno nuevo de estos q-tip y darle una pequeña lijada a los contactos que al último estos contactos son los que nos vienen pues ahora sí que arruinando por otro lado lo que viene siendo la pantalla trae una gomita semi conductora color un poco rosada esta gomita también lo que estaba haciendo es quitarle también el exceso de tierra con poquito alcohol a ambas a ambas membranas ya que estas membranas que son exactamente iguales del mismo tamaño van a hacer contacto en lo que viene siendo la galleta de la tarjeta fluke del multímetro fluke curiosamente las membranas son del mismo tamaño si nos fijamos pero acá en el grabado vienen más pines del lado de arriba entonces eso pudiera ser algún tipo efecto de diseño para algún propósito pero tal vez alguna pantalla sea más grande o tenga más segmentos o más funciones y ya las tienen preparadas aquí para algún otro equipo que que tuvo una versión diferente de fluke por eso es que imagino yo que tiene más pads de esta parte que de esta entonces bueno también lo que estoy viendo en el multímetro pues es darle una inspección a sus soldaduras para ver si tenemos alguna cuarteadura por ahí sobre todo en la parte de las conexiones hemos revisado los fusibles todo perfecto y una pieza muy importante que tengo que destacar que ya muchos deben de saber es la década que tiene aquí es una resistencia de cada para lo que viene siendo pues el método de mediciones por acá también tiene un lo que viene siendo potenciómetros y por acá dos pequeñas bobinas de ajuste en el cual viene a hacer estos dos orificios y estos otros dos estos son para potenciómetros y este es para bobina ajustes finos que tengamos que hacer para el método de calibración que necesitemos en algún momento pues apoyado del manual de servicio hacer y es esto también lo que se le tiene que dar servicio ya me ha pasado en algunos modelos que tienen esta especie como de ruleta giratoria pues también se ensucian los contactos y también a veces no hacen muy buena muy buen contacto y también las mediciones hacen un poquito como que no están tan estables también esto es porque la selectora o una de dos tiene alguna cuarteadura en la parte de atrás o hay que darle un servicio regularmente un poco de contact cleaner limpiador de contacto en spray también ayuda mucho en limpiar esto y bueno todo eso lo vamos a hacer pero primero que nada vamos a solucionar por el motivo que llegan nuestros caídos de guerra 77 que es precisamente que la pantalla están desvanecidas ya se grabó el primer vídeo este sería el segundo y bueno entonces vamos a tener que echar mano aquí de la limpieza muy bien inspección también porque ya estamos aquí ya estamos aquí tenemos que inspeccionar algunos otros elementos ya que estamos aquí pues se inspeccionan algunos elementos que pudieran tener alguna fisura algún daño algo anormal pues bueno también lo recomendable es si tenemos contact cleaner de spray echarle bastante a lo que viene siendo la bornera para que quede limpiecita y haga mejor contacto al último parece que no pero ganamos bastante 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 mejor mejor los resultados cuando un equipo de estos pues le damos un buen servicio sobre todo un muy buen servicio también lo que he hecho en algunas ocasiones es a las partes en donde se conecta o a las a las bananas hacerlas un poquito más grandes con una pequeña aguja o algo extender lo que viene siendo la banana hacerla un poquito más abierta para que haga mejor contacto en pues ahora sí que los contactos del multímetro bueno créanme que a veces hacer eso te da mejor estabilización en la resistencia cuando estamos midiendo nosotros resistencia pues yo he hecho eso y se siente luego luego cuando entran y metemos nuestros bananas que entran un poquito más a presión y eso pues al último es mejor contacto y mejores mediciones en general pues es eso algunos tips aquí algunos tips por acá tenemos a la versión la última versión de los 87 que es el 875 y pues este vendría siendo pues vamos a decir su papá o su abuelito hay algunas diferencias como el donde dice flu pues ya lo dice color blanco eso nos dice que es algo antiguo y en el 87 5 miren que ya viene grabado en el plástico por dentro de lo que es el plástico cristalino y al último pues la versión 5 de ahí afuera hay algunas otras diferencias pero pues ya se hace es otra situación esa es otra situación pues bueno entonces vamos a dar este por finalización a este video para continuar con el servicio y grabar algún otro video en el cual ya tengamos los resultados que queremos obtener muy bien estamos aquí en electrónicos un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias